... Esquerra Republicana de la País Valenciana... ... ...de Suecia, Carrasquet, Cervantes y Centro de Técnicas Especiales... ...Casar Jaume I de la Primera Baixa... ...Asociación Cultural La Escala... ...Asociación Cultural La Escala de Técnicas... ...Asociación Cultural La Escala de Técnicas... ...Iniciativa del Pueblo Valenciana... ...Asociación Cultural La Escala de Técnicas... ...Glob Nacionalista Valenciana... ...Ajuntament de Sueca... ...Asociación Cultural La Escala de Técnicas... ...Asociación Cultural La Escala de Técnicas... Gracias. Gracias. Gracias.